Bueno, mira acá en el estudio Gino Alejandra está Romy, está Romy la mamá de Franco, también está con nosotros Jimena que es la madrina de Franco. Romy, para ti es muy duro escuchar los detalles que nos está dando Alejandra. Sí. Pero también tú nos decías y nosotros conversábamos, tú necesitas por ti como madre, por tu hijo y por la verdad, justamente lo que está haciendo Alejandra por una versión oficial, saber cada una de las cosas que ocurrió en esos 4.000 metros de altura. Para ti es súper importante que la versión de Alejandra sea cotejada y sean las autoridades, los responsables que te digan lo que pasó. Claro, yo busco esclarecer precisamente las contradicciones que hay con ese comunicador indecente que mandó el ejército el día, si no me equivoco, sábado. Porque ni siquiera a mí las explicaciones me las dieron, solo me dijeron su hijo falleció, en una rutina falleció. Nadie me dio la cara en decirme, mira, estaba este comandante, este instructor, nada, nada. A medida que pasó el día me fui enterando, pero... Pero a ti llega el ejército y dice, su hijo falleció, sin ninguna otra explicación. No te dicen, tu hijo le pasó esto, sufrió este problema de salud, estábamos en estas condiciones. Aunque fuera verdad o mentira, pero solamente te dijeron eso, no puedo creerlo. Me llamó el comandante Sebastián Silva para informarme que Franco en un entrenamiento se desvaneció y había fallecido. Y ahí yo me volví loca, empecé a gritar, empecé a tirar todo y ahí después mi familia tomó el celular y empezaron a hablar con él. Después ya no sé qué otras explicaciones les dio a ellos, pero a mí cuando llegué a Arica, me recibió él con otras personas y me dice, fue un paro. ¿Fue un paro? Pero, ¿y la autopsia? No, todavía no la sé muy yo, pero ¿cómo? ¿Cómo está diciendo eso si no una autopsia? Después nos llevaron a una sala para conversar. Llegó un cura, el asistente social y otros militares con no sé con qué rango y estaba este caballero. Hablándome, ya falleció, bueno, ahora va a empezar con el tema de los fúnebres, que nosotros lo vamos a costear. Ustedes no se tienen que preocupar de nada. Y yo escuchando así, así, sin mirarlo a la cara. Después dijo alguna duda y ahí fue cuando yo lo apunté. Le dije, yo los voy a demandar a ustedes, porque yo sé que mi hijo no estaba enfermo como ustedes, me lo quieren tratar de hacer, parecer. Yo tengo que saber la verdad porque ya hay versiones contradictorias con lo que ustedes están tratando de ocultar. Y yo voy a llegar hasta el final. ¿Escucharon? Porque yo les entregué un hijo sano y ustedes me lo devolvieron en un cajón. ¿Y ahora yo qué hago, mi vida? Y se quedaron todos callados y yo salí, en vez de más allá afuera. Mi mamá que se quedó ahí en la sala dijo que todos se miraban, unos salieron a hablar por celular, pero nadie dijo nada. Tengo una duda, cuando tú llegas y te dicen, murió de un paro, ¿supuestamente ya la habían realizado la autopsia? No. ¿Y a ti llegas para allá y supuestamente ahí le hicieron la autopsia mientras tú estabas venadita? No, yo llego el sábado a las 7 de la tarde y me dicen que mañana le pueden practicar la autopsia porque ya estaba cerrada la instalación. Y yo le digo, ¿cómo? Entonces me dice que es un paro. No dice nada. Y pregunta, ¿ahí le hacen la autopsia al día siguiente? Sí. ¿Qué dice ese informe de autopsia? En menos de una hora. ¿En menos de una hora le hacen la autopsia? Y con los militares ahí. ¿Y conoces tú el informe de la autopsia? Solo dice, falla el miocardio, muerte súbita, nada más. Nada más. ¿Respaldando un poco la tesis de lo que te había dicho? Claro, cuando yo llegué al aeropuerto, cuando me fueran a recibir. ¿Pero algo no cuadra con todos los testigos? No, no cuadra. Y la forma que tuve yo ese sábado, porque yo les decía, dime, ¿quién fue el que estuvo ahí, que lo comandó? Y lo que me han dicho las mamás, que lo obligaron, que lo golpearon. ¿Quién fue? Nada, el general Silva no decía nada. Se quedó callado. Romina, danoselo un poquito, Jimena, danoselo un poquito, porque vamos a Arica. Vamos a Arica. Ahí está Hans, nuestro corresponsal. Hans, está en el hospital Juan Noé. Hans, cuéntanos, ¿hay información de último minuto? Hola, ¿qué tal, Julio? Sí, estamos con información de último minuto, porque acaba de hacer abandono del hospital regional de Arica. Doctor Juan Noé, el subsecretario de Fuerzas Armadas, Egalo Eldinstein, que concurrió hasta este centro asistencial por dos motivos. Uno de ellos, para poder reunirse con la familia de uno de los soldados concriptos que permanece internado en estado grave al interior del hospital regional. Y en paralelo, para conocer también el estado de salud de un segundo conscripto que en horas de la madrugada tuvo que ser trasladado desde la brigada motorizada Guamachuco, número 24, hasta dicho centro asistencial, luego que intentara quitarse la vida. Es por ello que se adoptaron una serie de medidas, entre ellas el traslado inmediato de este conscripto hasta este centro asistencial, donde en horas de esta madrugada también fueron dados de alta, digo, otros cuatro conscriptos que también se mantenían internados en el hospital Juan Noé. Se espera que dentro de los próximos minutos el subsecretario de Fuerzas Armadas, Galo Eldinstein, se pueda reunir también con el delegado presidencial, como también con las autoridades y también el alto mando del ejército aquí en la región de Arica y Parinacoy. Lo escucho. Hans, esta noticia está completamente confirmada, lo que nos está diciendo de este joven que pertenece al mismo pelotón de Franco, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, que hoy día en la mañana intentó quitarse la vida, fue trasladado, Hans, hacia el hospital Juan Noé. ¿Esa es la información? Sí, exactamente. De hecho, lo que nos comentaron era que era precisamente uno de los conscriptos que se mantenía en este proceso de aislamiento. Y fue en ese contexto, digo, que este soldado conscripto se intenta quitar la vida y es trasladado de urgencia hasta este centro asistencial. Está siendo asistido, incluso nos señalan extraoficialmente, de que él ya está siendo asistido en la unidad de psiquiatría del hospital regional Dr. Juan Noé a raíz de este intento de suicidio que habría ocurrido en horas de esta madrugada y que alcanza también a ser detectado rápidamente por los uniformados que se encontraban al resguardo de estos soldados conscriptos quienes deciden, a raíz de la complicación que tenía en ese momento, trasladarlo hasta el hospital. ¿Dónde? A ver, Eje Hans, no podemos creer lo que nos estás contando. Porque si de verdad, supuestamente este joven estaba aislado, lo tenían que estar cuidando el día entero. Si estaba aislado, por lo menos, no se entiende el aislamiento, pero si estaba aislado, el deber del ejército es cuidarlo. Porque él no está pudiendo ver a su familia, no está siendo atendido. ¿En qué lugar estaba cumpliendo este aislamiento? De acuerdo a lo que nos han informado, ellos están en un regimiento en la ciudad de Arica, no están en la localidad de Putre. Recordemos que la caminata se da entre la localidad de Pacoyo y la comuna de Putre, pero ellos, todos los conscriptos que están cumpliendo este proceso de aislamiento, han sido trasladados hasta un regimiento en la ciudad de Arica. Y es desde este regimiento, desde donde es trasladado posteriormente en horas de la madrugada, hasta este recinto asistencial que estamos justamente viendo en las imágenes, en las imágenes, digo, del Hospital Regional Doctor Juan Noé. Es que reitero, está en aislamiento. Eso ya es absolutamente improcedente en la situación que estamos ahora. Está en aislamiento. Están con problemas para comunicarse con las familias. Es decir, aquí, por favor, la autoridad venga a explicarnos, porque sale la Seremia de Salud de la región de Arica diciendo que están todos bien y todos controlados. Lo veíamos en la nota. Y resulta que acá hay un joven que en aislamiento intenta quitarse la vida. ¿De qué me están hablando del aislamiento? Es decir, a los niños los tienen sometidos a una presión y los tienen sometidos al terror. Hay que intervenir. Estamos retomando con Hans una noticia que, por supuesto, nos impacta también. Aquí estamos con Romina, estamos con Jimena, la madrina de Franco. Ellas ya conocían esta noticia, no tenían la confirmación que está dando Hans, pero ya conocían la información desde la mañana. Hans nos está dando por menores de esta situación. Hans, lo que no se entiende es por qué permanecen aislados aún. ¿Por qué permanecen aislados aún? ¿Por qué no se los entregan a las familias? ¿Qué tipo de virus tienen que tienen que permanecer aislados? Hasta ayer supimos que el tratamiento de uno de los niños era con ibuprofeno y paracetamol. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué están aislados? Estos jóvenes si tienen este tipo de tratamiento que se puede hacer en la casa con su familia, ¿no? En la nota, Julio, salía que otro chico tenía cherichacoli. Eso no se contagia de persona a persona. Por eso te digo. Es decir, tú puedes ver a tu familia si tiene cherichacoli. Esto de mantener a los jóvenes aislados aún de sus familias. Además recordemos que muchos de estos jóvenes no son de Arica. Sus familias están en Santiago, están en otras regiones. Sus familias no tienen los recursos algunos para ir a buscarlos inmediatamente. Sus familias no tienen los recursos.